Con Davio Espina desde el minuto 25, Nápoles perdió con Juventus. El guardameta colombiano ingresó al partido de la fecha 26 de la Liga de Italia debido a la expulsión con roja directa de Alex Meret, arquero titular. Davio Espina fue enviado al compromiso que su equipo perdió 2 por 1 de local en el momento en que Juventus iba a ejecutar un tiro libre, el cual convirtió en gol el bocino Miralen Fianni. Pero este no fue el único tanto que recibió el colombiano, ya que 11 minutos después el alemán Enric Kahn puso de cabeza el 2 por 0 a favor del elenco visitante. El descuento del once local fue obra de José María Callejón en el minuto 61, mientras que en el 84 Lorenzo Intigne, jugador del Napoli, desperdició un penalti que hubiese podido representar el 2 por 2. La derrota siguió dejando al Napoli en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 56 puntos, a 16 unidades del líder Juventus. Ahora el equipo de Ospina se ha lista para recibir al Salzburgo, de Austria, en la ida de octavo de final de la Liga de Europa, con tienda programada para este jueves 7 de marzo y para la que el conjunto italiano es favorito. Es todo por ahora, gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, todo para que estés al tanto del mejor contenido del deporte que hace latir más corazones en el mundo. Hasta pronto.